Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión se va a resolver un ejercicio de segundo de bachillerato dentro del tema variación en la tabla periódica de las propiedades de la asignatura de química. El ejercicio dice así, ordena las siguientes parejas de especies químicas de menor a mayor radio. Como sabemos, el radio en la tabla periódica aumenta hacia la derecha y hacia abajo. Situemos estos elementos en la tabla periódica. El litio se encuentra aquí, el oxígeno aquí y el azufre debajo del oxígeno. Muy bien, los que tengan menor radio será empezando por el litio. El litio más al tener un electrón menos tendrá un radio menor que el del litio. El siguiente será el oxígeno. El oxígeno con dos electrones tendrá un radio mayor, por tanto irá oxígeno y oxígeno dos menos. Y por último, el azufre es el que tiene mayor radio, igual que con el oxígeno con dos electrones, su radio será mayor. Y con esto acabo el ejercicio. Ya sabes que si te ha parecido interesante, puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Instituit.